¡Ay, Pato! ¿Se acordaron de mi cumpleaños? ¡Muchas gracias a todos! ¡No! ¡Bienvenidos a Pato Loco! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! ¡Alguna persona volando! ¡Ay, qué miedo me da esto, Pato! ¿Dónde estamos? ¡Mali, estamos en el defensor del terror! ¿Qué? Pero no me gustan las cosas de terror. Vamos a tener que ir por las plantas y vamos a tener un montón de desafíos. ¡Ay, Pato! ¿Y si no quiero? Pues, bueno, te acabas de aquí atrapar con el monstruo ese que está volando. ¡No, no, no! ¡Para! ¡Déjame ir con vos! ¡Uf! Estamos a salvo. ¡Casi! ¿Y ahora? ¡Mali, no sé! ¿Dónde estás? ¡Ah, hola, Meli! ¡Hola, Pato! ¡Estoy acá! ¿Dónde estamos? No sé. ¿Dónde estamos en el ascensor? Planta 5, 14, 3... ¿Qué onda con esto? ¡Mali, estamos subiendo en el ascensor! ¡No, estamos bajando, Pato! ¡No, estamos! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos bajando, Pato! ¿No ves 5, 4, 3... ¿Qué es el tiempo para que salga y abra la nueva planta? Ok, bueno. Ahora nos vamos a casita, ¿no? No, creo que no. ¿Cómo que no? ¡Planta 1! ¡Ay, mira, tiene una carita sonriente! ¿Y esto? Llegar a la cima... ¡No, Meli, cuidado! ¿Qué es esto? Que no están tirando cosas. ¡Ah, Pato! ¡Qué miedo me da esto! ¿Qué es esto? ¡Es un obi! ¡No han puesto una trampa! ¡Dale, loco! ¿Cómo me vas a hacer a mí un obi? ¡Es que son malos, eh! Literal, van ya a hacer daño. ¡No piensan en el otro! ¡No puedo creerlo! ¡No piensan en las personas malas! ¡Pato, son muy malos! ¡No, pero... ¡Para, Meli! ¿Has visto...? ¿Has visto lo alto que está esto? ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Esto es como un Tower of Hell! ¡Más o menos! ¡Uy, no, 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 no! ¡Esto no te lo pasas tú, pero no! ¿Sabes lo que detesto Tower of Hell, Pato? ¡Y... sí! ¡Hasta soñada con eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡No! ¡Pato, Pato! ¡Ya caí, me caí, me caí! ¡Ya te has caído! ¡En serio! ¡Me caí, sí! ¡Para! ¡Ay, Dios mío, me voy a morir! ¡Ay! ¡La verdad que sobreviviendo demasiado bien! ¡Pato! ¿Sabes qué va a pasar en 66 segundos? ¿El qué? ¡Se va a hundir todo! ¿En serio? ¡Sí, se va a hundir todo, Pato! ¡Se va a hundar! ¡Bueno, eh... suerte! ¿Cómo que suerte? ¡Suerte, Meli! ¡Pero, loco, espérame! ¡No te vayas sin mí! ¡No seas malo, Pato! ¡Sí, hombre! A ver, yo me voy a caer esperándote a ti. Tú que eres tan, 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 tan mala. ¿Por qué estás así? ¡Pato, espérame! Tía, es que esto es infinito, eh. ¡Ay, ay, ay! Te lo digo posta. Es muy difícil. Meli, no mires hacia abajo. ¡Meli, no mires hacia abajo! ¡Ay, se mira hacia abajo! ¿Pero por dónde va? No tengo idea, Pato. Estoy por un lado. ¿Qué sé yo? ¿Dónde hay cubos? ¡Oh, acá hay un cubo! ¡Acá hay un redondel! Pero, tía, no. Esto es imposible de pasar en tan poco tiempo. ¡Pato, que me estás contándolo, Pato! ¡Ay, ay, ay! Casi me muero, Pato. Casi me muero. ¡Pues no te mueras, Meli! ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Meli, no te caigas. ¡15 segundos, Pato! Que no llegamos. No llegamos. ¡No llegamos, Pato! ¡Me voy a morir! Eso ya te lo dije yo, que no llegábamos. ¡Ah! Tengo miedo. ¡5, 4, 3... ¡Ah! ¡Me caí! ¡2, 1, Meli! ¡Y se derrumba todo! ¡Me morí, Pato! ¡Hala! Yo también me... Pero sí, tío. Si está... ¡Era imposible llegar! ¡No se podía llegar, loco! ¡No puede ser esto! ¡Imposible! Sobrevivimos una planta. ¿Está aquí conmigo? Estoy acá. Hola. Bueno, volvamos a subir, ¿no? A ver qué pasa. Solo una planta. No me lo puedo creer. No, pero es que estos retos son literal imposibles, tía. No, esto es muy difícil, Pato. No puede ser. Pero, ¿y qué rito nos tocará ahora? A ver, espero que el de la carita sonriente no nos toque de nuevo. Porque muy bueno no era, que digamos. Es verdad. ¡Ay! Meli, ¿dónde estamos ahora? Dale, de verdad, otro Ovi. Ocho, Ovi. ¿Qué está pasando acá? Vale, aquí literalmente. Si muere, muere. Pato, de verdad te digo. Este Ovi sí que es de terror, ¿eh? Es peor que un payaso en la Deep Web. No, 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 Meli. ¿Y esto? Hay que elegir. A ver, a ti me gusta el azul. ¡No! ¡No, Pato! Bueno, a ver, te digo una cosa. Eran los dos rojos. ¿Cómo? Era por los dos, había que ir por los rojos, Pato. Vale, listo. Aquí ahora salta, 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 salta y alguien salta de nuevo. Vale, listo. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Cuando llegas a lo violeta tienes que saltar, porque te llevas de un costado. Ok, listo. Acá estoy ahora. Vale. Ah, esto es re fácil. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero loco no me dejaron terminar el Ovi. No, estamos yendo hacia otra planta. Pato, ¿vos tocaste otra planta? No. ¿Y vos tocaste para irnos a otra planta? No, 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 de verdad. Me estás mintiendo, Pato. Bueno. Yo sé cuando me mentís. Vamos ahora a pasar de planta. Así que, bueno, eso tiene que ser bueno, ¿no? Bueno, eso espero. Supongo, qué sé yo. Desafío completado. Uno de veintinueve, tía. Vamos, vamos, que se abre la puerta. Listo, vámonos. ¿Dónde estamos? ¿Qué planta nos tocó? Estamos en la planta tres y esto está todo muy oscuro, Pato. ¿Cats? Eh... Ya. ¿Qué onda? Tenemos que agarrar no sé qué. ¡No! Que no te veas que atrapar por el bicho ese, creo. Pato, esto es como un baldi. ¡Qué miedo me da! Pero huye, huye, Meli, huye. Me hago lo que puedo, Pato, pero esto está muy complicado. ¿Y qué tal? ¿Te está persiguiendo el bicho? Me está persiguiendo y a vos también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a vos también te está persiguiendo. Pato, ese bicho nos va a matar. Pues yo no lo veo. Esto está muy oscuro, Longo. Vení, seguime, seguime. Oh, mirá, hay un yenga. ¿Un qué? Acá estamos a salvo, me parece. ¿Segura? ¿Estamos a salvo? No sé. Yo no veo al bicho, Pato. ¿Qué pasó? Pues ya no estamos a salvo. Pato, vení. Tía, pero esto acaba de estar más oscuro. Yo estoy tirando el yenga. Seguime, Pato, seguime. Acá veo el ascensor del rémago. ¿Y esto, Meli? Que hay un ovni. ¿Un ovni? ¿Cómo que un ovni? Hay un ovni. Ay, no, Pato. Pato, el monstruo se metió adentro del ascensor. ¿Y esto qué es? ¿Qué viene? ¿Yo qué sé? Que vienen los ovni a por nosotros. Ay, no, me va a abducir un ovni. No, ni los ovnis me quieren abducir, loco. Ojo. No, a mí tampoco. Pato, ni los ovnis nos quieren. ¿Se puede pasar ahora? ¿Se puede pasar? No, no se puede. Ay, vamos a morir. Y este, pero este nivel es hipermiga raro. Sí, esto no sé qué onda, pero Pato, si digo algo, yo tengo miedo de los extraterrestres. Es que no sé ni qué hay café. Yo tampoco. Vale, el Jenga lo que... ¿Qué te pasó? Me morí. ¿En serio? Me morí y me abdujo un ovni. Pero a mí, yo te voy a... Sigo sobreviviendo. Aquí hay alguien, aquí hay alguien. Ay, sobreviví dos pisos, al menos. Pato, te veo en el más allá. No, Meli. Sí, me veo en el más allá porque yo también morí. Meli, ¿quién es este señor y por qué está aquí? Pato, ¿no era que nos estabas persiguiendo antes? No, creo, ¿no? No sé. No sé, pero esto me da miedo. Morí, morimos. Sí, eso sí. Ay, Pato, mira qué lindo el fondo de la playa. ¿Por qué no podemos estar en un lugar así? ¿Por qué no, Meli? Porque estamos de atrapar en un ascensor. Bah, no me gusta el señor. ¿Usted por qué está tan callado, eh? Eso es verdad. ¿Por qué está aquí con nosotros? No sé, me da miedo. ¿Qué pasa? Happy birthday to you. Ay, Pato, ¿se acordaron de mi cumpleaños? Muchas gracias a todos. ¡No! Perdón. Lo acabo de presionar y explotó. Haz clic para destruir. O sea, tenemos que destruir todo, creo. Ah, bueno. Esto me gusta, destruir cosas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¿Pero qué cosas tenemos que destruir? ¿Temos que destruir todo, Posta? Yo qué sé. Yo me voy a destruir, Pato. Hace que boom me destruí todo. Párate, aquí hay un montón de habitaciones también. ¿En serio? ¿Qué onda con esto? Vamos a destruir toda la casa. ¡Vamos! ¡Pum, capum! ¿Y después de esto qué sentido tiene? Al cumpleaños no le va a gustar esto. ¿Tú crees que no? Le destruimos la tarta. Ya le destruimos la tarta. Fue lo primero que destruimos. Bueno, listo. ¡Listo! Logramos destruir todo. Hicimos bien nuestro trabajo. ¿Y ahora hacia dónde hay que ir? No sé, ¿nos vamos a otro piso? Hacia el infinito y más allá. Ese piso era demasiado random, eh. Sí, la verdad que ese no daba para nada de miedo, eh. Un obi, un obi, un obi. No sé, ¿no va a tocar uno con un asesino serial o algo así? ¿Y esto? Oh, 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 yo hablé. ¿Para qué hablé? Me parece que nos tocó el asesino. ¡Pato! Distrito frente. No, 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 no. Meli, ten cuidado. Ten cuidado aquí. Pato, tengo miedo. Esto está demasiado oscuro. Oh, hay moneditas. No sé para qué sirven. Ten cuidado, ten cuidado, Meli, por ahí. No vayas, no vayas. Bueno, perdón, perdón. Fíjate, te puede atrapar el tren. Pato, se nos están metiendo gente en el elevador. Y bueno, déjalo, tendrán que subir también, ¿no? No, no me gusta esto, somos demasiado. Ay, mira, se está acerrando. Ay, Pato, mírale la cara, parece de muñeco. ¿Pero qué hace aquí con nosotros? Es un diablito. Bueno, sobrevivimos. Es verdad. Bien. A ver qué nos toca. Estamos en el floor 6. Dale, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Pato? Esto a Pato no le... ¡Hay ratas! ¿Cómo que ratas? ¿Cómo que ratas? Le tengo miedo a las ratas, Pato. Cuidado, 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 cuidado. Están viniendo por mí. ¡Hay ratas, Pato! ¡Hay ratas! Por aquí no era. ¡Qué horror! ¡No tengo miedo a las ratas! Ten cuidado porque como toco una rata creo que está al horno. A mí recién me pasó una por al lado y no me pasó nada, pero igual, qué miedo. Meli, ten cuidado. ¿Dónde está? Estoy acá, hola. Oh, oh. Hola, Pato. Hola, Meli. Dios, esto parea demasiado, Pato. Sí, 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 sí. Hay como demasiadas cosas. Sí, y además como que, no sé, hay como lugares sin fondo. No sé, da mucho miedo eso. No me gusta. Párate una cosa. ¿Qué? Eh, sí, sí, vayamos juntos. Ok, vamos juntos. Te sigo. Vale, la rata se acaba de ir por aquí. Llévame así a la luz, querido Pato. Voy, 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 voy a intentarlo. Aquí no hay nada. No hay nada, ok. No, ¿y esto? Bueno, ya está, hemos sobrevivido a la rata. Bueno, menos mal que la rata al menos no se ha metido en el elevador. Si no, estaríamos complicados, ¿eh? Eso sí, dos suelos, tres suelos. Eh, esta siendo la vez que más estamos aguantando de momento. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Ya no fui. ¡Ratas! Y ahora el siguiente nivel. ¿Qué nivel que nos toca? ¿Qué nivel toca? ¿Qué nivel toca? Nada, bueno, plantas. ¿Qué onda? ¿Y esto? ¡Ay, qué lindo, Pato! Mira qué bonito esto. Ya en poco tiempo, consígalo. Ahora, ¿qué tengo que conseguir? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Miedras todo conseguís? No tengo idea. Eh, no creo, ¿no? No sé, Pato. Ay, allá me va algo en el fondo. Lo voy a ir a buscar. Eh, yo estoy yendo a buscar otra cosa que no tengo ni idea de lo que es. Yo no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a ir a buscar algo, no sé, ¿no? Na, 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 na. Ah, acá tengo una piedra. Esto parece un juego de Mario. Es verdad, esto es demasiado raro. Ok, ¿qué es esto? Eh... El tiempo método de estímulo, dice. Sí. Creo que nos vamos a morir. Pato, mirá, acá encontré muchas rocas. Yo también estoy encontrando muchas. Bueno, eh, creo que acá encontré una sola. ¿En serio? Ay, Pato, mirá hacia el sol. ¡Ay! Qué bonito se ve. Tiene mala pinta el sol. ¿Cómo? Súper amigable, Pato. No digas eso. ¿Cuántas piedras conseguís, tía? Yo qué sé. Además que se pueda para llenar el cajón. ¿Tú crees? ¿Y para qué queremos llenar un cajón de piedras? ¿Qué cajón? El que tiene el monstruito ese, Pato. Ah, o sea que tenemos que soltarle las piedras ahí. Sí, tenemos que darle las piedras. Porque si no, seguramente se enoja. Ah. No creo que le guste. No, 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 no. No creo que le guste, no. La verdad que no. Mirá cuántas piedras hay, señor. Ya le dimos cosas increíbles. Cosas increíbles, amigo. Realmente, apilaste ya estas piedras. Es una gran pila de piedras. ¡Bien! Ya me puedo ir. Gracias. Venga, hasta luego. Listo, ya me metí dentro del ascensor, Pato. Esto se va a poner en el fuego. Bueno, creo que nuestro amigo, el tipo ese, creo que se ha quedado al menos contento. ¿Y si después nos lanza las piedras? ¿Por qué se ha vuelto a apagar las luces? No sé. ¿Por qué apagan las luces? Me está hablando. ¿Qué dice? ¿Qué onda? No. No, no vi nada. Ah, se están hablando entre ellos. Ah, bueno, listo. No me importa, dice. Creo que esto va a ser de terror, ¿eh? Creo que no le importa. Dejen de hablarse, por favor. Está hablando en lenguas extrañas. Sí, la verdad que sí. Sorry. Me duele la cabeza, dice. Bueno, vámonos por aquí, Meli. Sí, esto no me está gustando nada. ¿Qué es esto? Algunos botones van a empezar a saltar. ¿Qué? ¿Qué botones? Se quedan dormidos. ¿Qué dice esto? Esto se está volviendo raro. Pato, no me está gustando nada. ¿Pero qué botones van a empezar a saltar? No sé. Oh, oh, Pato. ¿Qué? ¿Vos también te estás viendo todo demasiado raro como yo? No. ¿Que se está como moviendo todo de manera extraña? Ah, sí. Eso es del principio. ¿En serio? Como que me estoy mareando, Pato. ¿Meli? Ay, me estoy empezando a sentir mal. ¿En serio? Sí. A ver, ¿qué es esto? Ay, mira, aquí hay un botón. Eh, ¿encontraste un botón? Ay, acá tengo otro. Claro, hay que pulsarle, hay que activarle a los botones. Hay que activar todos los botones. Vale, ya sé de qué va esto, ya sé de qué va esto. Listo. Pero, ¿y si activamos todos los botones y sale un monstruo? Y capaz explota todo. Ay, no, no, no me digas eso. Me da miedo. Activo este, activo este. Acá hay otro. Sí. Acá creo que hay más. Ve tú a por eso, yo voy a por esto. Oh, oh, ¿qué pasó? A este le salieron lucecitas. ¿Qué lucecitas? ¿Qué dices, Meli? ¿Qué estás diciendo? No sé, Pato, pero te digo, de verdad, salieron lucecitas súper locas. No, pero están saliendo un montón de botones extra. Es verdad. Ay, están saliendo un montón de botones. ¿Qué pasa cuando pulsas estos botones? Nada bueno, Meli, nada bueno. No, seguramente que nada bueno, Pato. Ay, tengo miedo. Vale, pero aquí atrás de la puerta hay otro. Acá hay otro, acá hay otro. Y acá hay más, y acá hay otro más. Pero, ¿cuántos botones hay en este lugar? Es verdad. Pone, apuesto que llaman a los agarradores de monedas. ¿Qué? ¿Qué? O los clickers de botones, ¿qué dices? ¿Eh? ¿Qué están diciendo de nosotros? Súbete al ascensor. Para, Pato, ya voy. Ay, menos mal, acá estoy. Hola, Meli, ¿qué tal? Hola, Pato, tengo miedo. Hemos vuelto a sobrevivir, vamos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es eso? Ay, Pato, algunas cosas malas están a punto de pasar. ¿Cómo que van a pasar cosas malas? ¿Qué, qué? Pero yo no tengo eso. A mí no me sale que vayan a pasar cosas malas. ¿En serio? ¿En serio? Pato, me comí un pedazo de esto y creo que, ay, creo que me cayó mal. Pero quítatelo, Meli, que estás comiéndote un bolo. No sé, pero me siento un poco mal. Meli, ¡no! Pato. ¿Qué? Me estoy volviendo malvada, me parece. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Pato, Pato! Había que seguir a nuestro amigo, pero se fue para siempre. ¿Querés un pedacito de mi bolo? ¡No! Meli, ven conmigo, ven. Ay, bueno, voy, voy, voy. Estoy, caí aquí algo oscuro. ¿Cómo cae? ¿A dónde? A ver. Es verdad, no se ve absolutamente nada, Pato. No lo sé, tía. No, 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 no me está gustando para nada esto, eh. No, a mí tampoco. Esto no tiene un intergusto para encender la luz. No, no tiene nada para encender la luz. ¡Qué feo! No, yo me quiero ir de acá. ¿Y dónde se supone que tenemos que buscar la comida? Ah, pues, no sé. Tal vez ya se la comieron nuestros amigos. O capaz somos nosotros la comida. ¡Ay, no, no me digas eso! ¡Qué miedo! Ay, mira, está aquí la Mona Lisa. Sí, ¿viste? Tal vez los cuadros tienen comida. No creo. ¿No? ¿Y el ascensor dónde está? Eso. ¿Y el ascensor? ¿Pato? No veo el ascensor. Creo que... ¡Ay, acá está el ascensor! ¡Sobrevivimos! ¡Vamos! Pero, Pato, nos falta un amigo. Es verdad, bueno, déjalo. ¿Dónde está? Se fue al más allá. ¡No! ¡Meli! Meli, ¿qué te pasó? ¡Meli, venga mi muerte, Pato! ¿Pero cómo quieres que venga tu muerte? Meli, entrar en un sitio de ascensor infinito. ¡Pato, venga mi muerte! ¡Me acaban de envenenar! ¿Qué? Eso fue el bolo ese que te comiste, seguro. Seguro. Oh, oh. ¡Meli! ¡Morí!